Arranca aprendiendo Soy chispa y hay viento Ya soplan las cosas Se miran y hay miedo Invitando el fuego Se miran y corre No hay gente si hay fuego Ya nadie se queda Si asisten al fuego Hay juego y hay miedo Fuego, fuego Hay juego y hay miedo Se me va la sangre Y no se entera Y no se entera No hay gente si hay miedo 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 Tan면 las cosas Lo como Coloc impacto Gracias por ver el video.